Estamos conectando en este momento con una persona que vive un karma. Sí, un karma y muy merecido, ¿ok? Aquí vemos a una persona que está sufriendo o ha sufrido por medio de mentiras, engaño, traición o como que alguien se burló de él o de ella. Alguien que probablemente se pudo haber aprovechado de tu ex, de tu persona especial. Y acá vemos que tu expareja o tu persona especial se ha dado cuenta que le está doliendo que le hayan fallado. Porque sí, hay alguien que le ha traicionado. Y no es cualquier traición, ¿ok? No es alguien que se ha equivocado porque a veces no podemos equivocar con algunas personas y se hace inconsciente. Seguidamente pedimos perdón y ya, pero no. Acá ha habido alguien con mucha mala intención en la que él o ella confiaron. Acá ha habido una persona en la vida de este alguien en la que esta persona con la que conectaste confiaba mucho. confiaba ciegamente. Y ese alguien le traicionó, le mintió, le jugó mal. ¿Ok? Puede ser que le tomó dinero, haya hecho algo con dinero de lo de ella, mentiras, estafas, desapareció con algo que a él le pertenece, ¿no? O a ella le pertenece. Y acá ha habido un dolor importante que esta persona está pasando. ¿Por qué? Porque confió y fue ciegamente. Está sufriendo su propio karma. Así tal cual, así tal cual. Así que si has llegado hasta este momento, quiero darte la bienvenida y conectar de manera directa, de manera especial con esta manifestación porque iniciamos con una lectura importante. Conoceremos qué piensa, qué siente, qué hará tu persona especial, tu expareja. Vamos a ver qué nos dicen en este momento. Le pedimos a los ángeles, a tus guías. Vamos a ver qué nos tienen que decir el día de hoy. Espero que mañana inicie la semana con toda la actitud y por supuesto lleguen noticias de abundancia y felicidad siempre para ti. Vamos a ver qué nos dicen en este momento. Recuerda tomar lo que te resuena y lo que no, déjalo ir, déjalo volar. Vamos a ver. Mira, esta persona sí confía mucho en alguien. Confía muchísimo en alguien. ¿Y qué sucede acá? Mira, esa persona le ha traicionado. Y lo hizo de forma muy cruel. Ok, aquí ha habido alguien que desapareció completamente de su vida llevándose algo que a él o ella le pertenece o causando un dolor, una tristeza, una decepción, ¿no? Una persona que ha mentido, incluso que ha podido llegar a dejarlo, dejarla muy mal. A lo mejor estamos hablando de un trabajo, un entorno, familia y pudiéramos estar hablando incluso que algunos pueden ser un familiar. Esta persona malintencionada pudiera ser para algunos un propio familiar. Ok, tal vez un hermano, hermana, primo, prima. No tiene que ser así. Evidentemente para todos. Ok, no va a resonar. O tal vez puede ser un supuesto amigo, amiga, conocido, conocida. Pero fíjate que de entrada esta persona no tenía muy buenas intenciones para con él o ella. No tenía ningún tipo de intención buena. No había ningún tipo de intención. Y mira, y cuando yo he visto esta carta, mira. Vemos que está acá. Está tratando como de sacarle ideas de su mente, pensamientos. La carta del colgado, mira. Fíjate. Fíjate en las energías. Cuatro de espadas. Mira, aquí cinco de espadas. La carta del ahorcado. Entonces, aquí me vienen a decir a mí. Que hubo una persona que confió y recibió una decepción muy grande. Recibió una decepción muy grande. Y yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Mira, aquí hubo alguien, ¿no? Que quizá en su momento te trató muy mal. Quizá esta persona de la que estamos hablando, con la que estamos conectando, fue alguien que te decía malas palabras. Que incluso llegó a decirte que no te soporta. Incluso te decía que no quería ver a esta persona feliz. ¿Y qué sucede acá? Se dejó llevar por ese alguien en quien confiaba. Cuando ese alguien le decía, le mal metía información sobre ti. Que, por supuesto, información que era completamente falsa. ¿Ok? Información completamente falsa. Información de manipulación, de invento, de control. Aquí vemos a alguien que definitivamente nunca quiso que ustedes dos llegaran a ser felices. Llegaran a estar juntos. Y para muchos de ustedes, mira, me dicen que sentimentalmente estaba interesada en ti. Y al ver que ustedes dos estaban bien, fluían, había felicidad. Ustedes dos, como que esta persona no podía soportar eso, ¿no? Para algunos de ustedes puede ser así. No va a ser para todos. Pero sí podemos observar que había alguien con muy malas intenciones. Que lo que hizo fue hablar mal de ti. Inventarse información. Inventación, manipulación. Además que esta persona lo hizo muy, muy sutil, ¿sabes? Todo siempre como por debajito de la mesa. ¿Y qué pasó? Que este alguien por el que estamos preguntando, con el que estás conectando, no te dio ni siquiera la oportunidad de tú poder explicar, de tú poder expresar. Y quizá tú estés enterando de esta información en este momento. Pero acá vemos a una persona con muy poca personalidad. Y alguien que definitivamente se dejó llevar por esa otra persona. Por las manipulaciones, por los engaños, por las mentiras. Hubo alguien, hubo alguien que estaba detrás de toda la negatividad. ¿Y qué pasa? Esta persona, tu persona especial, la persona con la que tú conectaste, empezó a cerrarse. Empezó a alejarse. Tú notabas un alejamiento. Tú notabas que a lo mejor ya no te contestaba el teléfono. O como que tú sentías que no te contestaba, no te buscaba. O cuando hablaba contigo, era una persona, ¿no? Completamente diferente a lo que dices anteriores. Todavía has estado o tiempo atrás. Es como que, mira, esa persona nueva que tú veías, no tenía nada que ver con el comportamiento que tenía anteriormente contigo. Y todo esto tiene mucho que ver con este alguien. Con este alguien que ahora mismo, en este momento, ha traicionado a esta persona. ¿Ok? Wow. Mira, puede ser que sea un familiar o es alguien que supuestamente puede ser un amigo o amiga. Puede ser. ¿Ok? Mira, hay alguien que se siente mal. ¿Ok? Hay alguien que siente que las cosas no fueron como creía. ¿Por qué? Porque le mintieron a tu persona especial. Le fallaron. Y se ha dado cuenta que desde hace mucho tiempo atrás ha sido muy interesada. Por ese propio interés, ¿no? Y en ese momento cuando esta persona se siente traicionado o traicionada por alguien más. Empieza a atar cabos y a darse cuenta que la manera que tuvo hacia ti. Mira, empieza a atar cabos y a darse cuenta que de alguna forma confió en palabras huecas. En palabras de mentiras, de manipulación. En alguien que, mira, siempre su intención fue y se dio cuenta, ¿no? Que ustedes nunca pudieron estar juntos. Que nunca pudieran ser felices. Y es que aquí me hablan que hay alguien que no le gustaba verlos juntos. No te soportaba. Alguien que pudo haber llegado a odiarte. Alguien te pudo hasta llegar a odiar. Y hay energías muy negativas en las cartas. Y puede ser incluso que esta persona pudo haber hecho algún tipo de ritual. Algún tipo de situación, ¿no? Que tuvo que ver mucho contigo. Como que esta persona te pudo haber cerrado los caminos. Bloquearte los caminos. O esta persona como que llegó a llamar a alguien para que a ti hicieran algo. Y tú es como que a raíz de toda esa situación. O en el corte de esta persona. Empezaste a darte cuenta, ¿no? De que todo iba bajando. En vez de avanzar, te quedaste sin trabajo. Quizás no te rendía el dinero. Incluso hasta tus propias relaciones. Parecía que todo lo que te rodeaba estaba mal. Tú decías, oye, ¿pero qué pasa? Y ha podido ser perfectamente con las cartas que estamos conectando. Una manipulación, ¿no? Una manipulación. Algo negativo. Algo de que te puede haber causado mucha inestabilidad. Ay, perdón, ¿eh? Ay, perdón. Gracias. Entonces, mira. Acá hubo alguien que te hizo, ¿no? Algo. Pudo haber sido él o ella. O llamó a alguien. Y a ti se te complicó mucho la vida. Se te complicó mucho la vida. Como que de repente nada salía bien. Todo estaba mal. Nada avanzaba. Incluso tú llegaste a encontrarte, mira, sin ganas de hacer nada. Tú llegaste como a caer. O te dio incluso la sensación para muchos de ustedes que te estabas enfermando. Que no avanzabas. ¿Por qué? Porque tu energía era muy, muy bajita. No tenías ganas de nada. Te faltaba como esa vibración, ¿no? Para afrontar el día. Para levantarte. Y es que acá hubo una mala intención hacia ti. ¿Ok? Y para los que le pasaron esto, ¿no? Que hayan sentido toda esta energía. Todas estas emociones negativas. Mira, esto es algo que se ha roto ya. ¿Ok? Completamente. Es algo que de alguna forma a esta persona se le puede estar dando la vuelta. Por eso iniciamos con karma, ¿no? Y no a la persona de tu interés. A la persona por la que estamos preguntando, no. Sino a esa otra que hizo que ustedes dos se llegaran a separar definitivamente. ¿Ok? Vamos a ver. Mira, una persona que inventó historias habló muy mal de ti. Muy mal de ti. Y yo siento que esta persona hablaba con muchas, muchas, muchas cosas negativas. Con muchas. Wow. Y lo que más yo, mira, me sorprende. Lo que más me sorprende es cómo alguien se deja llevar tanto por lo que otro diga. No, yo me pongo a pensar y por eso hay un lamento. Y es alguien que, mira, que no vive sus mejores momentos. ¿Ok? Ahora está viviendo una pesadilla en su vida. ¿Por qué? Porque todo le está saliendo mal. Y lo que es respecto a ti, se da cuenta de que actuó de una forma infantil. Dejándose llevar por habladurías, dejándose llevar por mentiras. Y no dándose esa oportunidad de tener una conversación contigo. De darte a ti el lugar, ¿no? De escuchar. De decir, oye, ¿sabes qué? Lo que tú le pudiste haber dicho, ¿no? O él o ella expresarte. ¿Sabes qué? Me han dicho esto. O sea, darte una oportunidad a ti de defenderte. De que tú digas, ¿sabes qué? Todo eso es mentira. Mira, todo eso es inventado. Nada de eso es verdad. Y todo, mira, todo eso fue a causa de alguien que no quiso verte feliz. No quiso que esta persona fuera feliz a tu lado. Quería mucha oscuridad. Quería verte en momentos de dificultad. Quería verte en mucha inestabilidad. Y ojo, ojo, mira. Es alguien que lo que quería contigo era para siempre. ¿Ok? Y eso para siempre tal vez no sea bien dicho, ¿no? Pero, porque las cosas a veces pueden moverse. Pero esta persona tenía intenciones muy buenas hacia ti. Tu persona especial. Quería estabilidad. Esta persona quería formar un hogar. O en el caso de que ya tuviera una relación o una convivencia. Esta persona quería continuar con esa convivencia. ¿Por qué? Porque se encontraba bien. Se encontraba contento, contenta. Y es alguien que se veía a futuro estando durante mucho tiempo, muchos años contigo. ¿Por qué? Porque las intenciones de esta persona eran buenas. Y además de lo que sentía por ti, pues, era un sentimiento muy profundo. Un sentimiento real, genuino, sincero. ¿Pero qué sucede acá? Se dejó llevar. Es como que todo aquí cambió de la noche a la mañana. Todo cambió, todo cambió. Y te voy a decir una cosa. Todo lo que estamos viendo no fue cuestión de un día. No. No, 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 no. Como que todo fue extraño, ¿no? Como que de una manera u otra empezó a hablar. Y no fue, como te digo, de un momento a otro. No, ya llevaba tiempo planeándose un día una cosa, otro día otra. Hasta que finalmente esta persona llegó a estar frío, fría contigo. Y cada vez como que se espaciaba más esos mensajes, esos encuentros. Como que poco a poco se iba alejando. Poco a poco iba marcando la distancia. Y mira, esta persona llegó a pensar que tú no le convenías. ¿Por qué? Porque hay alguien más que le metía ideas en la cabeza. Pero al mismo tiempo había un sentimiento de malestar, ¿no? De tristeza. ¿Por qué? Porque se estaba separando de la persona que realmente él o ella querían. O sea, también decía, oye, ¿por qué tiene que estar pasando? Es que fueron muchas cosas. Fueron muchas cosas. ¿Ok? Vamos a cerrar. Vamos a ver qué más. A cerrar con la energía. Esta persona ahora está muy triste. Y se está preguntando con quién andas, con quién hablas, si estás con alguien. Y hay mucha probabilidad que esta persona te esté observando. ¿Ok? En el caso de que tenga acceso a ti. Acá la carta del ocho de pentáculos. Vemos a alguien que te puede estar observando. Que está como muy pendiente. Como que está muy atento. Atenta. ¿Ok? Mucha tristeza. Hay mucha tristeza. Quiere comunicarse contigo. Pero probablemente no lo va a hacer por el momento. ¿Ok? Si lo puede hacer más adelante. Quizá puede estar recibiendo una comunicación de esta persona. Pero es como que acepta que lo de ustedes dos se puede romper. ¿No? Porque él o ella se encargó de echarte de su vida. Como que de sacarte de... Ya no, no, no... O sea, mira, esta persona ahorita está pensando que a ti te puede ir muy bien. Y seguro que a muchos le está yendo bien. ¿Ok? Algunos tal vez están en el proceso, la transformación, mala rachita y complicación. Porque estamos hablando de una lectura general, ¿no? Pero lo que esta persona piensa es que a ti te va muy bien. De que has encontrado un buen trabajo. O que lo que es tu situación laboral es muy estable en estos momentos. Como que has crecido, ¿no? Entonces como que estás... Como que ya hubieses olvidado a esta persona. Piensa de que dice, bueno, ya se olvidó de mí. Ya se olvidó de todo esto. Por el daño que hizo. Por todo lo que falló. Por todo lo que hizo. Mira, tú sabes que a veces... Tú muchas veces, más bien, ¿no? Trataste de arreglar la situación. Trataste de darle vueltas al asunto. ¿Ok? De hacerle entender que había... Algo estaba fallando. Porque tú tenías la intuición de que esta persona... Estaba haciendo algo para separarte de él o de ella. Tú sabías. Tú podías entender. Tú conocías las señales que estaban pasando. Y hoy en día, hoy en día... Aunque sea duro. Aunque sea difícil. Hubo alguien que logró separarte de tu persona especial. Logró hacerlo debido a que tu persona especial, tu expareja, se dejó llevar, se dejó manipular, se dejó controlar. Entonces, esta persona va a regresar. Esta persona quiere ir a ti. ¿Ok? No lo veo como que fuera en un punto tan cercano. Más bien como que tiene que pasar tiempo. Tiene que arreglar muchas cosas. Tú también estás tratando de arreglar muchas cosas. Tú estás tratando de buscar equilibrio en tu vida. Tú estás tratando de darle como un sentido, ¿no? A lo que deseas. A cómo lo quieres hacer. ¿Por qué? Porque fueron muchas cosas. Y sí, a veces cuando duele mucho, ¿no? Cuando uno tiene una relación y alguien más empieza a mal meter. Empieza a decir... Oye, como que una cosita por aquí, una cosita por allá. Cuando te das cuenta ya la relación está acabada. Acabada. Pero no fue porque quizá hubo un fallo o algo que tuvieron que ver los dos. No. Es algo que tuvo que ver alguien de fuera y en medio de tu relación. Entonces, esta persona va a tratar en lo posible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta. Está abriendo los ojos. ¿Qué es lo que a ti te...? Tú también estabas pidiendo eso. Que sucediera. Entonces, vamos a ver qué sucede. Muchas de ustedes o muchos de ustedes van a estar aceptando la conversación con esta persona. Muchos de ustedes van a estar perdonando a él o a ella. Pero igual quiero saber todo. Así que prepárate porque la energía está fluyendo hacia ti. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. Siempre cree y manifiesta. Hecho está.